¿Qué hay? Mi nombre es Sonic512, esta vez con la tercera y última parte de Sonic Mania, que como sé que es la última parte. Bueno, porque soy yo el que editó este vídeo. Primero que nada, SEGA, porque pones una zona de la que lo único que recuerdo es que su jefe es una copia de otro. Hasta ahora no he visto nada nuevo, oh my god, ¿qué es eso? Este jefe me recuerda un poco a un jefe de Sonic3, uno que tenía un hacha y cortaba troncos de árboles. ¿Qué está pasando? Wow, la zona cambió mucho. Esto es como en Sonic3, donde teníamos que colgarnos de esa cosa para que no se oscureciera y los fantasmas no nos atacaran, pero aquí, parece que ese humo es tóxico y tenemos que quitarlo para no morir. Miren, se empezó a quemar todo, y obviamente ya valí. Ahora entramos a un submarino, LOL, Tails se quedó afuera. Parece que es para salvarte cuando hay mucho humo tóxico. ¿En serio? ¿Es el mismo jefe? Oh no, a ver quién invitó a Tentacolino. Oye, este trucazó aún sirve. O quizás no. Ni yo sé cómo hice esto. Bueno ya lo vencí, ¿cuál será la siguiente? Bueno, estamos en Lava Rift Zone, una zona sacada de Sonic 3 en Sonic Rojo. Me encanta esto, es como... No en serio, dime que te fumaste. Tails debe de estar diciendo, caminar por el agua. Eso es para principiantes. Yo camino por la lava perros. Esas cosas que están cayendo son un reemplazo para Knuckles, que en Sonic 3 en Enchilada, Knuckles nos lanzaba una roca gigante. Este jefe, es fácil, solo tengo que evitar que me pegue con esa bola, no es tan difícil. Listo, ¿qué zona será la siguiente? Bueno esta zona creo que es del Sonic CD. ¿Qué? Tails murió de la nada. Este es el primer jefe final de Sonic 1. ¿Qué está pasando? Jeje, nos hicimos chiquitos. ¿Qué hace esto? Wow. Esto si está algo difícil, jeje, Tails se quedó atorado. ¿Lol Tails es grande? Ya se hizo chico también. ¿Lol, mini jefes de Sonic 1 y 2, y una Ami Robot? ¿Qué explota? Porque sí. Esta creo que sí es una zona nueva. Esto es como el nivel bonus de Sonic 3, que nunca pude pasar, ya veo por dónde va esto. Jeje, miren eso. Parece que los creadores solo pusieron esto, para que se hiciera difícil para personas como yo, que no sabían qué pedo con ese bonus. Me sigo preguntando cómo se pasaba ese bonus. En esta zona perdí muchas veces, así que ya saben qué hora es. ¿Esto está grabando? ¿Ok? Después de aprender, cómo funciona el nivel, la copia de Avion a desloqueando, logró llegar al primer jefe. Bien, después de eso, que solo sirvió para alargar el vídeo, llegamos con el primer jefe. Ah miren es el mismo jefe del Detect Zone de Sonic 3. Este nivel sí está algo difícil, porque tengo que pasar por todos esos portales, para desbloquear la entrada al siguiente jefe. Listo, ya pasé por todos los portales. Allí está la entrada. Wow, miren este jefe, vamos a ver si lo venzo a la primera. Miren me mandó a otro lado. Ok, tengo que destruir esas cosas, para quitarle el escudo, y vencerlo. Esto no sé por qué, pero me recuerda al jefe del casino en Sonic 4. Sí, ya lo vencí, ¿qué está pasando? Corre, eee, 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 eee. Oh miren por fin lo terminé Wow explotó Creo ¿Qué rayos pasó con la música? Estos señores es a lo que los fans hardcore de Sonic llaman, el final malo Ahora si, a por las esmeraldas Mucho mucho más tarde Primero quiero que vean esto, de repente y de la nada, se me fue la música Wow con Super Saiyajin Sonic, se me hicieron más fáciles los dos últimos jefes Ahora si, vamos al jefe final real ¿Sabía que faltaba un robot de esos? ¿Se fusionaron? Esa es la mejor canción que he escuchado en el juego Tengo que vencerlo, miércoles, ya no me quedan anillos Ay no, perdí Round 2, vamos Me estoy quedando sin anillos de nuevo No sé qué comentar Otra vez perdí Bueno, round 3 Tengo que dejar de hacer eso, me quita muchos anillos El diseño de este jefe, me recuerda a Big Arm, el jefe final de la primera parte de Sonic 3 Bien creo que le voy entendiendo Listo, ya por fin Bien a darle el golpe final Eso lo he escuchado antes LOL, Sector 46 está jugando Sonic Mania, un saludo Oh miren es la misma animación, pero sin Sonic La pregunta es ¿Dónde está Sonic? Esto de que no se escuche la música es muy raro Bueno ya lo terminé Bueno amigos, para terminar, por si no lo saben el 23 de diciembre del 2013, subí mi primer vídeo, hace 4 años, nunca hubiera imaginado tener esta cantidad de suscriptores, y este vídeo lo tenía planeado subir como especial 4 años en YouTube el 23 de diciembre, pero el tiempo y cosas personales no me dejaron, así que les agradezco, ya casi somos 4000 subs, y eso para mi es algo muy grande ¿Sonic 512 no me digas que tratas de alargar el vídeo de nuevo? Claro que no, ¿Crees que sería capaz de eso? Bueno amigos, esto también lo hago por si no subo en los siguientes días, Sonic Colors, así que se los digo, que se la pasen muy bien, que tengan un buen inicio de año, y bueno, creo que después de muchos vídeos ya saben el spam del final XD, nos vemos en otra ¡Gracias! ¡Gracias!